Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos al canal. Hoy en Te lo cuento en 5 minutos. Hoy encontrada en unos grandes almacenes tenemos Zombie, Down of the Dead, película dirigida por George R. Romero y protagonizada por David M.G., Ken Foley, Scott H. Reinegar, Galen Ross y Tom Savini, entre algunos otros, con una duración de 126 minutos del género terror, fue estrenada en 1978. La trama de Down of the Dead es tan efectivamente simple y ahora completamente familiar que casi no tiene descripción. Mientras el mundo se acerca a un apocalipsis zombie, a un inexplicado y en constante crecimiento, cuatro individuos, cuatro personas, dos hombres militares, un piloto y su novia reportera de televisión, se trincheran en un centro comercial, suburbano que ahora mismo está abandonado. El centro comercial proporciona forraje no solo para los conocidos comentarios sociales de la película, sino que también para algunas piezas realmente emocionantes, si no bien aterradoras. El clásico magistral de George R. Romero es sobre todo una película sobre zombies. Down of the Dead está disfrazado como una película de zombies gore, pero en realidad son tres cosas las que hay. La primera sería una declaración cultural que retrata el racismo, la angustia y la contracultura a la degradación, podríamos llamarlo. La segunda sería una relación de la vinculación humana y la reacción humana a diferentes ambientes, tanto hostiles como eléctricos. Y la tercera, al menos de este trío, es que sería como una comedia negra. Bueno, más bien contiene elementos cómicos oscuros, podríamos decir. Ah, ya entiendo. Les empujaremos con el carro y podremos pasar. Por lo menos lo intentaremos. Aprovechemos la ocasión para llevarnos el máximo de cosas posible. Muy bien, no nos irá mal. Quizás en el incidente de los años 70, más perturbador e irónico de la película involucra a asaltantes bandilleras de moteros que explotan en el centro comercial. Asesinan a los zombies y vandalizan tiendas, roban joyas, armas, ropa, bueno, todo lo que puedan saquear, los saquean. Mientras que nuestros héroes solo tomaron sus necesidades. Lo que necesitaban. Y lo que sucede después es verdadero satírico y irónico. En medio de la batalla por la supervivencia de la especie, los moteros encuentran que es necesario comenzar su propia guerra civil. Entre los no tan numerosos supervivientes, cazan a los zombies y a nuestros buenos muchachos. Una escena paradójica y cínica perfectamente sincronizada. Cuando Estados Unidos estaba al borde del desastre. Esta revolución cinematográfica contundente, desgarradora y sobre todo real. Una faceta fascinante de la película es como el público aprende a ignorar la amenaza, ahora menor, de los zombies de movimiento lento. Porque claro, con un balazo en la cabeza es suficiente. En cambio los otros va a ser más complicado. Es una buena crítica para esa época de la política y el consumismo. ¿Pero qué estás haciendo? Contesta, ¿dónde te escondes? Si hay alguien en el mundo que no haya escuchado hablar de esta película, que raro sería, o no lo hubiera visto, pues entendería lo que puede llegar a pensar. Que por ejemplo, los extras no parecen zombies. O que el maquillaje no está muy allá. Y bueno, la verdad es esa. Lo que pasa es que estamos en 1978. Y mucho más, con el presupuesto que tuvo Joseph Romero. Que bueno, tampoco estuvo tan malo, por supuesto. Y podría llegar a entenderlo. Que dijeran, pero, ¿qué es esta mierda? Con el polvo de talco en la cara y andando con los brazos levantados. Pero bueno, es lo que se llevaba en la época. Y mira, hay algunas escenas muy, muy cómicas, muy a lo Benny Hill, que pasa cuando aparecen los moteros. Que bueno, tenéis que verlas, en serio. Sin embargo, se lanza un refrescante sentido de humor negro hacia mitad de la película, un poquito más hacia adelante. Los zombies intentan subir escaleras mecánicas, patinar sobre hielo y explorar sus alrededores. Y todo con muchas risas como resultado. Por toda esa torpeza. Que el nivel de torpeza es bastante elevado. Y también me gustaría comentar que Dawn of the Dead forma parte de la mítica trilogía de George R. Romero. Con su primera parte, La noche de los muertos vivientes, esta de la cual estamos hablando hoy. Y El día de los muertos, que sería la tercera parte de la trilogía. Mi valoración de Dawn of the Dead es de un 10 sobre 10. A ver, esta película es un ejemplo realmente sorprendente de la capacidad del género de terror para producir obras que son tan relevantes socialmente como aterradoras. Películas que se liberan de las limitaciones de los elementos convencionales de las películas de terror y al hacerlo, se establecen como verdaderamente atemporales. Si bien todavía le daría a La noche de los muertos vivientes una ligera ventaja entre las dos, Dawn of the Dead sigue siendo una película extraordinaria por derecho propio. Así como una secuela casi superior a otra de las películas más aterradoras jamás hechas. Nada más por aquí. Así que recordad, el cine es un espejo pintado.